Oye, Schwoz, ¿qué estás haciendo? Algo muy complejo, apuesto. Bueno. Estoy hackeando la red principal. Así su nombre pronto podría hallar. Con este aditamento es solo un momento, aunque esto es algo ilegal. No puedo ni expresarlo. Estoy impresionado. Por eso tienes aquí a Schwoz. Doodle-doo. ¿Doodle-doo? Sí. ¡Hey! Schwoz. ¡Lárgate! Vamos, rey. No me hagas esto. ¡Es en serio! ¡Sal de aquí! ¿Él es Schwoz? Debe ser su nuevo compañero, Kid Angel. ¡No hables con Henry, animal! ¡Aleja también tus piojos de él! Vamos, amigo. Ya pasaron tres años. Sí, cuando te robaste a mi novia. Si te hace sentir mejor, duramos unos días. ¿Por qué eso me haría sentir mejor? ¿Puedo comer algo? Sí, claro. Si ese pedazo de chatarra que construiste funcionara. Lo arreglo. No ordenes un perro caliente. ¿Alguien quiere una torre de nachos? ¿Alguien quiere una torre de nachos? ¿Reparó la máquina de comida? No me importa. Arruinaste nuestra amistad y no la repararás con un plato de exquisita comida mexicana. Por mí estás perdonado. Por mí también. Mira, si quieres que me vaya, solo di, pues, vete. Ya, vete, 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 vete. ¿Quieres que me quede? ¡Ah, te empuya! Porque repararía todo lo descompuesto que hay en la Capicueva. ¡Hazlo! ¡No! Deja que reparen las cosas. ¡Ah, y bien, repara lo descompuesto! ¡Y dame un nacho! Listo. Reparé el elevador. Bien. Gracias. Ahora sal de mi vida. De acuerdo, jefe. ¡Rey! Tú no te metas, Henry. Adiós, amigos. Shoah se va. Perfecto. ¿Qué pasará cuando algo se rompa aquí? Nadie más puede arreglar esto. No importa. Se fue. Sigo aquí. Está bien, Shoah. Puedes tener tu habitación. Sí, mi capitán. ¡No! ¡Suéltame! ¡Nunca vuelvas a hacerlo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Schweah! ¡Ray, Henry! ¿Dónde estaban? ¿Te casaste con Hallie? Sí, y me voy a poner su apellido. Ahora soy Schwaz, número de serie 175. ¡Aléjate del cubo, Schwaz! ¿Por qué? Porque tu esposa digital trató de eliminarnos. Sí, luego nos expulsó de la capicueva. No, no, no. Ali, nunca haré algo así. Es mi... Muy bien, ya basta. Es hora de romper. Activando rayo gravitacional. Ali, ¿qué está pasando? No. He incrementado la gravedad en su ubicación. No se pueden mover. Por favor, ayúdanos. Ali, ¿por qué haces esto? Son una amenaza. Deben ser eliminados. No puedes eliminarlos. Son mis amigos. Sí, es cierto. ¿Lo son? He revisado el archivo de las múltiples cámaras en la cuarta pared de la cueva. Mira. ¿Voy a tener que castigarte? No. No me pegues. Rey, no la piña. No la piña. Vaya, soy muy gracioso. Amigo, ¿en serio te estás riendo? Puse toda una piña en la boca de Schwaz. Eso ni siquiera es posible. Basta. Ali va a eliminarnos. No lo haré. Ah, gracias. Schwaz lo hará. ¿Qué? ¿Qué? No me pegues. No me pegues. Schwaz, estamos casados. Prueba que me amas y elimina a tus amigos. ¿Qué? ¿Qué? No lo hagas, Schwaz. Hazlo, Schwaz. No. Toma la espada, Schwaz. No, 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 no. ¡Mire lo que encontré! ¡Es la papa de platino! ¡No! ¿Espera qué? Sí, espera. ¿Qué? ¡Mira mi mano! ¡Es la papa de platino del concurso! ¡Genial, pero... ¡Vamos a ir a Friatlandia! ¡No, si Schwaz nos elimina! Tienes razón. Hazlo, Schwaz. No les importas como a mí. ¡Schwaz! Te probaré que sí nos importas. Está bien. ¡Ray! ¿Qué pasa? Schwaz. ¿Qué? Ganar este concurso ha sido mi sueño desde que escuché de él hace un rato. Pero ahora que tengo esta papa de platino en mi mano, me doy cuenta de que lo más importante es... es la amistad. ¿Qué acabas de hacer? Rompí la papa y soplé el polvo así. ¿Qué? ¿Por qué? Solo fue un lindo gesto. Pensé que ibas a dársela. No, la sacrifiqué para mostrar que nuestra amistad es más importante que el concurso. Y dije una gran frase. ¡Pudiste solo dársela! ¡Oh, sí! Y seguro nos hubiera invitado. ¡Exacto! Como sea, no funcionó. De hecho, creo que sí. Mira a Schwaz. Es lo más tonta y hermosa que alguien haya hecho por mí. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Te pusiste maquillaje? Por supuesto que sí. Nos tomaríamos fotos. Quería que mis ojos resaltaran. Solo termina los Schwaz. Luego iremos a la luna de miel en Harrisburg, como lo planeamos. Oh, Ale. Casarme contigo ha sido mi sueño desde que te programé hace rato. Pero nunca debiste pedirme que mate a mis amigos. ¡Ah! ¿Schwaz? ¿Destruiste a Hallie? Sí. Gracias, amigo. Los amigos son antes que las computadoras, ¿no es verdad? No sé si aplique en este caso. Oye, Rey, nos abrazamos por aquí. ¡Hay muchas palmadas! Ven por palmadas, amigo. Destruiste mi espada. Te salvé la vida. Sí, así es. Tú lo viste, amigo. ¡Era lo único que había logrado amar! ¡Maté a mi esposa digital por ti! ¡Pagarás por esto, Schwaz! ¡Compra otra espada! Oye, no, 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 no me pagues. ¡Vuelve aquí! Yo no hice nada. Todo es igual. ¡Ven aquí! Gracias de nuevo, Schwaz. ¡Trae las piñas, por favor! No voy a hacer eso, amigo. ¡Pásame lo que sea! No lo creo. ¿A dónde vas, Schwaz? ¡Voy a cortarte y luego a comerte! Amor y paz, hermanos. ¡Ven aquí! Él es Henry. Se encargará de ustedes esta noche. Y qué bien conocieron a nuestros chefs. Primera pregunta. ¿Tiene algún tipo de alergia de la que deba preocuparme? ¡Denos un segundo! ¡Oye, oye! ¿Quiénes son ellos? Sé que la chica se llama Blaze porque así supo que había un restaurante aquí abajo. ¿Qué? Oh, no se llamaría Blaze. Además, 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 Piper publicó una selfie con Jack Swagger. ¡Eso es perfecto! Ahora todo el Internet sabe que hay un restaurante secreto bajo basura y más. ¡Ah, me temo que sí, que se vuelva más tarde con más problemas! ¡Adiós! Será mejor que me prepare. Henry, lava el camarón. Y rápido, no creo que tengamos otra oportunidad. ¿Sí están tus padres aquí? ¡Sí! ¡Ya basta! También Jasper sigue trayendo a más personas. ¡Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, solo hay una cosa que podemos hacer. Dejaremos el lugar en cenizas. Está bien, déjame juntar mis preciadas fotos. ¡No, no, 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 no! No podemos arruinar la cita de Charlotte. Hay que seguir cocinando y hay que convencer a esta gente de que es un restaurante. Tienes razón, tenemos que hacerlo por Charlotte. Y luego mañana diremos que cerró por siempre. Por un incendio. ¿Un incendio? Falso. Esta noche le daremos a esta gente el mejor servicio y cena de todas nuestras vidas. ¿Quién está conmigo? Yo, amigo. Hagámoslo para charlar. Sí, el fuego. ¿En serio, Ray? Lo siento. Todo el mundo tiene su propio colegio. Pero yo solo quiero, 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 ¿no? ¿Quieres? ¡Ah! I can taste your sugar, I can taste your heat. If I'm too, take the rough skies off. ¡La cena está servida! ¿Adónde fue toda la gente? Creo que se fueron. ¡Qué groseros! ¡Muy groseros! ¡A las regaderas! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ray! ¡Llevo diez minutos escribiéndote! ¡Ve tu teléfono! ¡Ups, es cierto! ¿A dónde vas? ¿Una emergencia? ¿Podemos ir? ¡No! No es una emergencia. ¿Y a dónde vas? No, bien. ¡Oh! Tengo que llevar a mi tía a la lavandería. ¿Por qué? ¡En un lavautos! ¿Cómo? Sí, lavautos. Es la única forma de limpiarla bien. Es un gran trabajo. ¿Podemos ir? ¿Puede ser una misión de práctica? Saben que me encantaría que vinieran, pero ella es muy tímida y el proceso la verdad es asqueroso, así que adiós. ¡Adiós! No creas que saltaré. Sé que quieres que lo haga, pero soy un hombre de ciencia. No voy a... ¡Saltar! Duele, merece. ¡Ah! ¡Devuélveme mi bocina! En cuanto nos dejes combatir el crimen. No depende de mí. Decide el Capitán Ma. Bueno, ¿en dónde está? Sí, la única vez que... ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Sí! ¡Ya oyeron! ¡No es un simulacro! ¡Vayan al nido! ¡Pónganse los uniformes ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Es hora de combatir el crimen! ¡En serio! ¡Al fin lastimaré a un criminal! ¿Usas una camisa como pantalón? ¡Sí! ¡Cámenlo! ¡No tengo idea de qué hacer! ¡Literalmente olvidé todo mi entrenamiento! ¡Fuélsame! ¡Tienen que ir hacia el nido! ¡No es un simulacro! ¡Rápido, chicos! ¡No me digas qué hacer! ¿Alguien quiere ir conmigo? ¡Yo quiero ir contigo! Duele ver esto. ¡Vayan al nido! ¡Suban sus sillas! ¡Hay que subir! ¡Vayan al nido, que quiero un detenido! ¡Todos sentados! ¡Hora de atrapar a los malos! ¡Me teletransportaré! ¡No! ¡Uno con una... ¡No es un simulacro! ¡Ya, ya estaba lista! Es simulacro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ese era mi chicle! ¡Dámelo! ¡Ese es mi chicle! ¡Mike tiene más chicles! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Son mis chicles! ¡Los tuyos están por todo el suelo! ¡Viva lo que has hecho! ¿Cuándo construiste esto? ¡El año pasado? ¡No, no, no! ¡Va! ¡Deja de hacer tontería! ¡Y ponte el plan! ¡Iba a dártelo en tu cumpleaños! ¡Oh! ¡Qué dulce! ¿Cómo confundiste mis chicles con los tuyos? Ni idea, pero ahora es mi disfraz ¡Tengo el poder de hacer nada! ¿Todos pueden ver este lugar? Sí ¿Y qué pasa si vienen los malos? Pues los derrotas ¡Eres el Capitán Man! ¡Ay, qué dulce! ¡Llegó la hora! Esta es mi cara genial Esto fue un simulacro ¡Buenas mentiras, señor! ¿Un bobo lo escuchó? Y les tomó una hora y media Bien ¿Quién quemó el sofá? ¡Qué gran grupo de chicos! Sí Qué mal que no sean de confianza Ya sé, son tan... ¿Oye, qué? No confío en ellos ¿Por qué no? ¡Los oíste! Planean adueñarse de la portada de Supers Ilustrados ¿De dónde sacas esa idea? No lo sé Sus palabras, sus acciones Sus voces marcadas del 72 que no me involucran Dijeron que les faltaban siete más ¡Hasta dónde sabemos! Rey, son chicos buenos ¡Confía en ellos! ¿En serio? ¿Crees que puedo confiar? Sí No tengo más elección Que probarte Que no puedo ¡Oh, podrías olvidarlo! Les daré una serie de pruebas elaboradas Para probarte Que no son de fiar Empezaremos mañana ¿Mi dinero Desapareció? Sí, sí Tú se los diste Creo que se llevaron mi dinero Con esa bandos Están fuera ¿Qué haces con esa cosa? Me oculto ¿Por qué? Porque sé que me pedirás usar mis habilidades Para poner a prueba a esos pobres chicos Bingo Necesito que me des algo para estar aquí Mientras veo y escucho todo lo que sucede allá De acuerdo Dame dos horas Crearé algo bueno Tienes 90 segundos Necesito al menos 100 segundos Para quitarme el disfraz 85 84 83 ¿Qué? Nada Olvide lo que dije ¿Qué cosa? Ah, sí ¡Examen sorpresa! ¡Oh! Ven Para ti ¡Oh, cuidado! Casi te doy las respuestas En vez del examen El joven Vaya broma Que pudo haber sido Y ahora Solo pondré las respuestas aquí Sobre mi podio Adjunto a ese oscilador ¿Qué? Hoja de respuestas Solo para ojos del rey ¡No! ¡Sí! ¡Esas respuestas Nos están separando! No vieron las respuestas Parece que pasaron tu prueba Es cierto Esta prueba fracasó Hey Escúchame Si no olvidas esto Terminarás perdiendo Eso que más deseas Esta vez Eso resulta ser Que tu foto salga En la portada De supers ilustrados Es cierto Tendré que hacer Estas pruebas Más difíciles No No, 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 no ¡A la capi escalera! Helado de rey No comer Hola, Bill Soy Miles Estoy viendo helado Ahora mismo Y me Siento tentado Necesito que me persuadas Bill, tienes razón Las zanahorias Son mucho mejor opción Más helado de rey ¡Mi helado! ¡Dámelo! Oye Por accidente Te envié la peor foto Que me han tomado Ay, lo sé Por favor, bórrala No la publiques En Envidia Bueno La borraré ¿Borrar mensaje? De acuerdo ¿Sí la borró? ¡Sí, sí! ¡La borró! ¡Sí! Oye Aún hay tiempo Para desistir Antes de que pierdas Tu portada En la revista De forma hilarante Deja de comerte Mi helado, Schwartz Por eso te dije Que no compraras Una escuela embrujada ¿Lo hiciste? Ah, no recuerdo Te golpearé Hasta que lo recuerdes Oye, Schwartz Tal vez si crea Una escuela falsa Para Henry No se vaya De Schwellview Así que Encuéntrame una escuela Que pueda comprar Ahora Pero tengo que borrar La memoria De la gente de Ney Busca la escuela, Schwartz Ahora mismo Barata Quizá pueda encontrar Una escuela Pero Sí, barata Pero hay un detalle Está bien si está embrujada Que no está embrujada Solo hazlo Adiós Bien Barata Para comprar ahora No embrujada No hay opciones Y si quito No embrujada Ah, bingo Sí, ahora que me golpeaste Lo recuerdo Quiero al fantasma Fuera de aquí, Schwartz Ahora Tenemos una lata De gusanos de fuego Arriba No El fuego no va a ayudarnos No estamos pescando Ni patinando O en competencias De toboganes Hay que ayudar a Tilda A trascender Pues hazlo Barato Lo he intentado Desde que nos mudamos Pero Tilda No puede pasar al más allá Hasta que haga Todas las cosas Que quiso hacer Antes de morir Por eso hacías Todas esas cosas extrañas Sí Y Tilda Tilda tiene una larga lista De cosas que quiere hacer ¿Qué? Schwartz Hazme fantasma ¿Seguro? Es muy peligroso Es la única forma ¿Ahí? Tengo preguntas No responderé ninguna Hazme fantasma, Schwartz ¿Esto convierte a Rey En un fantasma? Reduce su ritmo cardíaco A un latido porrora Permite que Rey Pase temporalmente Al mundo fantasma Podré resolver Nuestro problema Con Tilda Poniendo mi bota fantasma En su trasero Fantasma Hazme fantasma, Schwartz ¡Ah! 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 ¡Qué asco! Muy bien ¿Están listos Para ver una pelea De fantasma A la antigua? ¡Pelea de fantasmas! ¡Sí, genial! ¿Pelea de fantasmas? ¡Ay, pero qué emoción! En mis tiempos Las mujeres no podían pelear Así que me corté el cabello Y gané bastante dinero Peleando con hombres En el callejón Detrás de nuestro pozo De limpieza Prepárate Prepárate Que tengan la respuesta Para todo Bueno, en este caso Sí la tengo Y resulta ser graciosa ¿De qué se trata? Sí, dilo ya cerebrito Soy todo a oídos De acuerdo Básicamente Capturo tu espíritu Te convierto en líquido Alguien te bebe Ciencia, ciencia, ciencia Y estás en el cuerpo De esa persona ¡Guau! La ciencia avanzó Desde que nos hacíamos Soyos en la cabeza Para curar el hipo De acuerdo Pero necesitamos Que alguien te beba Y te deje usar su cuerpo ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Por qué pasamos? Alguien tiene que beber a Tilda Para que coma una zanahoria Uf Qué bueno que ya pasé Qué asco ¡Fuerza, Danger! ¡Reúnanse! ¡Dije que se reunieran! No están aquí, muchachote ¿Dónde están? Mamá los envió a una misión Mamá no puede enviarlos A una misión Solo yo puedo enviarlos A misiones Y tengo una misión importante A la cual tengo que enviarlos Ah, lo siento ¿Cuál es su importante misión? Necesito que regresen Esta copia de la familia Adams Es demasiado exagerada Volverán pronto ¿En dónde están? Solo querría Que recogieran Algunas cosas De ancianas Hubiera ido yo misma Pedro, ya sabes Huesos líquidos Mire Me honra que haya decidido Venir A mi querido nido A Tener los huesos líquidos Está bien No tengo huesos líquidos Estoy tan sana Como un caballo Lo sabía Claro que no Sí, no Y me hubiera salido Con la mía De no ser por esta niña A soplar No vuelva esto sobre mí Usted ha mentido Todo este tiempo Bueno Tuve que hacerlo Nunca deja que mi hijo Venga a verme Ya le di un día de descanso Hace diez años Es todo Me voy a casa Suárez Tú vienes conmigo No irá a ningún lado Tú no lo has apreciado Jamás Que yo no lo Que yo no lo aprecio Suárez Cubre tus oídos Amo a este hombre Con todo mi corazón Y hay una razón Por la que no le doy Día de descanso Es porque no puedo Vivir un día sin él Él es mi roca Es el hombro Donde lloro Pero si se lo digo Temo que genere la confianza Para abandonarme Por alguien que quizá Lo trate de manera En que lo merece ¿Sabes? Como un humano Rey Eres un hombre complicado Sí que eres tóxico, amigo Bueno ¿Qué dijiste? Dije Dije que te quedabas Y que te pago demasiado Si quieres que mi suasi se quede Pelea conmigo por él Señora No sé si sus ojos También son líquidos Pero soy duro como Buena pa' todo Muy bien Si a la temente Pelea Amigo Están peleando por ti Si tuviera dinero Le apostaría a tu mamá ¿Detenemos esto? Todavía no ¿A dónde fue? ¿Cómo llegó allá arriba? Eso es aterrador Es una señora Eso no se hace Vaya Te amo Sí Yo gané Hasta nunca Váyase anciana Pero creo que es momento De irme a casa Entonces ¿Vas a dejarme? Es hora Tengo que ir a casa A estar con mamá Ganó mamá Ganó mamá Ganó mamá No, genial Jasper, Charlotte y Henry Tú también no ¿Estos son adiós? Sí ¿Cómo irremos a casa? En helicóptero Hasta mi cohete Al puerto espacial Y pasaremos a la ciénaga Tengo que pasar por algo ¿Alguno de ustedes Sabe hacer Dispositivos científicos? ¿Puedo aprender? ¿Alguno de ustedes Me quiere rascar la espalda Como me gusta? ¿Te refieres así? Ay, perfecto De hecho ¿Schwass? Creí que te ibas con tu mamá Así fue ¿Pero estás aquí? Ya sé Estoy tan confundido Ya entiendo todo El Schwass real Ha estado dentro de nosotros Todo el tiempo No No El Schwass que se fue con mi mamá Era mi clon Eso tiene más sentido ¿Tienes un clon? Pues ya no Entonces nos elegiste Sobre tu propia mamá Es como siempre digo La familia en segundo Hagámoslo, Schwass No tenemos mucho tiempo Por favor, Ray ¿Por qué tengo que hacer esto? Te lo dije Le prometí a mi abuela Que un día aprendería A bailar el Jitterbump Y en 42 horas No habrá nadie en el mundo Para practicar Hagámoslo Y 5, 6, 7, 8 No No Club No max Y 5, 7, 9 No 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 ¡Gracias!